Pervasio de Fer le echó la vista encima cuando apenas era un niño. Ray Zapata es uno de los gimnastas que nos ha hecho volver a soñar con la medalla en gimnasia artística y a contener la respiración cada vez que clava un salto. Bienvenido, Ray. Hola, muchas gracias por invitarme. Yo aquí nada más que agradecido. Ray, ¿cuándo descubres la gimnasia artística? Y lo más importante, ¿cuándo te enamoras o te enganchas a ella? Fui a ver una exhibición de mis hermanas y vi que habían chicos haciendo mortales y la verdad es que me gustó y dije, yo también quiero. Yo era un gimnasta más bien mayor cuando entré al CAR de Barcelona. Todo el mundo decía que no, que yo era mayor y que no valía. Conocí a Gervia, un campeonato de España ya absoluto. Le gusté. Sabía quién valía y quién no. Y además también, si un campeón olímpico dice que este gimnasta vale, pues crea una cierta influencia en cualquier tipo de persona. Ray, háblame del zapata. Bueno, pues es un elemento que creé yo en 2013, aunque haya otro gimnasta por ahí por el mundo diciendo que lo ha creado él, pero mentira. ¿Cuál dirías que es para ti la clave del éxito, Ray? Disfrutar. Disfrutando no solo de los buenos momentos, también de los malos. El camino es duro. Por el momento, digo, también hay que disfrutarlo. Es como, mira, es un camino duro, pero es que tú eres una de las personas selectas que puede recorrer este camino. Entonces, disfruta de ello. La forma de ser distinto es creando cosas nuevas que otras personas no puedan hacer. Hacer movimientos que a nadie le quepan en la cabeza. Llega un punto en el que yo considero personalmente que sí que hay que arriesgar. Cuando tú quieres algo tan grande como una media olímpica, igual compensa arriesgar, porque hay que ser inteligente y saber que hay un momento que hay que hacerlo. Yo sigo aquí en este deporte porque creo que puedo conseguir más, mucho más. y ya que estoy clasificado para los juegos, vamos a jugar, vamos a jugar a ganar.